Fausto Cayambe Tipán, nació el 24 de junio de 1976. Quiteño, doctor en jurisprudencia de la Universidad Central. Estudió una maestría en Economía con especialización en Descentralización y Desarrollo Local en la Universidad de las Américas. Cayambe fue elegido asambleísta de Pichincha por el Distrito Centro Sur. Se desempeñó como integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y también era primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, CAL. Cayambe se destacó por su activa participación legislativa. En el mes pasado denunció que en los últimos años cerca de 280 personas habían movido cerca de 30 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales. Como integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, impulsó varias reformas laborales, por ejemplo, con la nueva integración del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Dentro del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, Militar y Policial. Estamos cortando las brechas de inequidad. Aquí estamos fortaleciendo las instituciones del Régimen Especial de Seguridad Social. Aquí estamos dando sostenibilidad en el tiempo las prestaciones previsionales y sobre todo estamos definiendo un proceso de transición justo porque esta ley no es retroactiva. Así que compañeros y compañeras, creemos en los Régimen Especiales, pero sobre todo en la universalización de la Seguridad Social. Su última entrevista en el noticiero estelar de la Televisión Legislativa fue el 19 de septiembre de este año, donde abordó varios temas, entre ellos las leyes prioritarias para este año. Tenemos leyes importantes. Usted sabe que en este primer semestre hemos aprobado, terminado el primer debate, varias leyes normativas fundamentales como la LOCEP y GENIUS, que es otra de las leyes fundamentales. Tenemos el Código Ambiental, tenemos, creo que es importante también enfatizar las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Fausto Callambe, de una familia de siete hermanos, hijo de padre río bambeño y madre latacungueña, se consideró como un hombre trabajador y defensor de los derechos humanos. Falleció este domingo 30 de octubre a sus 40 años, producto de un edema pulmonar. Paz en su tumba. Un país donde todos tengamos educación, todos tengamos salud, agua, alimento, vivienda, empleo y seguridad social. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI se expresa en esos seis derechos.